Patrick Tissier nació el 24 de agosto de 1952 en la ciudad francesa de Bourges como el menor de seis hermanos. El matrimonio de sus padres ciertamente no fue feliz. No era raro que hubiera violencia entre ellos. Según algunas fuentes, el incesto era bastante común en la familia Tissier. Cuando Patrick tenía 11 años, su madre abandonó a la familia. Dos años después, Tissier intentó violar a su propia hermana, la cual denunció todo a la policía que, sin embargo, se negó a ocuparse del asunto. Después de graduarse de la escuela primaria, Tissier se formó como electricista. Su padre, mientras tanto, había encontrado una nueva pareja, una mujer llamada Marie Luna, a quien Tissier atacó en la primavera de 1969 cuando la agredió en el baño. La golpeó en la cabeza y trató de violarla. Cuando fracasó por la resistencia de la mujer, trató de estrangularla, pero tampoco lo logró. Marie se defendió y finalmente escapó. Este ataque también fue denunciado a la policía. El asunto fue remitido a la Secretaría de Bienestar Social que obligó a Tissier a someterse a varios exámenes psiquiátricos. Eso fue todo. Entre 1970 y 1971, Tissier conoció a una chica de 18 años llamada Marie-Françoise Pinson. El 1 de mayo de 1971, Tissier la invitó a un baile. Después de que terminó, la pareja dio un paseo por la ribera del río, durante el cual Tissier comenzó a hacer ciertas sugerencias a Marie. Sin embargo, ella lo rechazó, después de lo cual Tissier reaccionó atacándola. Estranguló a la joven y luego violó su cadáver. Posteriormente arrojó su cuerpo al río, el cual fue encontrado al día siguiente. Y debido a que muchos testigos que vieron a Marie salir en compañía de Tissier esa noche, la policía le arrestó rápidamente. Tissier confesó el asesinato, lo que se convirtió en una sentencia relativamente leve. El 25 de abril de 1972 fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, fue puesto en libertad condicional el 15 de diciembre de 1982 por buena conducta. Apenas 10 días después, Tissier obligó a una joven de Toulouse a subirse a su automóvil. Le apuntó con una escopeta cargada todo el tiempo. Luego llevó a la mujer fuera de la ciudad donde la violó. Afortunadamente dejó a su víctima con vida. Al día siguiente, Tissier intentó violar a otra mujer, pero esta logró defenderse. Cuatro meses después fue detenido en Niza y condenado a otros 20 años de prisión por violación e intento de violación. Esta vez también fue puesto en libertad condicional transcurridos unos pocos años por buena conducta. Salió de prisión en enero de 1992. Después de su liberación, Tissier se mudó a Perpignan, donde se unió a la comunidad mormona local. También encontró un nuevo empleo y comenzó a trabajar como jardinero en un hotel local. El 6 de agosto de 1993, Tissier irrumpió en la casa de su vecina, con Sète Alenma, de 45 años, y atacó a la mujer. La violó y finalmente la estranguló. Luego envolvió su cuerpo en una cortina de baño y lo llevó a su automóvil. Se dirigió al pueblo de Canoe, donde ocultó el cadáver cerca de un túnel de carretera. Tissier estaba saliendo con una mujer llamada Marie-Josée Gosse, de 44 años en ese momento. Sin embargo, eventualmente también atacó a esta mujer. El 10 de septiembre de 1993, Tissier intentó estrangularla con una bufanda, pero Marie opuso tenaz resistencia. Durante la pelea, Tissier agarró el cabello de Marie y golpeó su cabeza contra el piso varias veces, causando que la mujer perdiera el conocimiento. Estaba desnuda cuando se despertó. Tissier se inclinaba sobre ella con un pañuelo en la mano. Marie comenzó a hablarle al agresor tratando de calmarlo. Sorprendentemente funcionó, porque Tissier finalmente dejó caer la bufanda y se fue. Marie informó de todo a la policía, pero antes de que la policía pudiera reaccionar de alguna manera, Tissier cometió su último y peor asesinato. El 13 de septiembre de 1993, Tissier esperaba en su coche frente a la escuela primaria de Perpignan. Cuando vio pasar a la pequeña Karim Volcaer, de 8 años, se bajó y se ofrecía a llevarla a casa. Karim aceptó. Después de todo conocía a Tissier porque él visitaba a menudo a su madre. Incluso llamaba a Tissier tío. Cuando Karim subió a su auto, Tissier le dijo que le enseñaría un nuevo juego. Karim asintió con entusiasmo. El tío le dijo que este juego no se podía jugar en casa, por lo tanto sugirió que fuera un almacén abandonado no lejos de la escuela. Karim asintió, deseando aprender algo nuevo para mostrar a sus amigos. Cuando llegaron al almacén, Tissier ató a la pequeña Karim, le metió un trozo de tela en la boca y le puso una capucha sobre la cabeza. Luego la obligó a esconderse en el piso del auto y reiniciar el motor. Acto seguido se dirigió al pequeño pueblo de Fittu, donde se detuvo frente a una casa abandonada. Allí, Tissier violó a la pobre niña en el asiento trasero de su auto. Luego la golpeó en la cabeza con furia. Finalmente la agarró por el cuello y la estranguló. Por si fuera poco, una vez muerta, violó su cadáver. Después lo arrojó a un pozo frente a una casa abandonada. Para evitar que se encontrara el cuerpo, tiró sobre el cadáver toda la basura que encontró en las inmediaciones. El mismo día de su desaparición se anunció la búsqueda de Karim por parte de las autoridades. Varios testigos acudieron a la policía y dijeron haber visto a la niña subirse al auto de Tissier. La policía inmediatamente emitió una orden de arresto contra él. El 21 de septiembre de 1993, Tissier fue arrestado en Polán. Inmediatamente confesó el asesinato de Karim Volcaer. También dijo que había planeado su asesinato durante más de una semana. Gracias a su confesión se encontró el cuerpo de la pobre niña. El padre de la pequeña asesinada convocó una conferencia de prensa esa misma noche en la que condenó a la justicia francesa. El hombre ha hecho algo similar antes. ¿Cómo pudisteis haberlo liberado? Quiero vengarme de ese monstruo. Quiero tomar de él lo que le quitó a mi hija. Pero no me dejáis. El tío de la niña asesinada también estaba motivado por un deseo de venganza. En el transcurso del juicio exigió que le entregaran a Tissier de quien quería vengarse. Después de decenas de minutos de negociaciones, el tío de Karim colapsó mentalmente y se entregó a la policía. Según los psiquiatras, Tissier no sufre ningún trastorno mental, pero tiene relaciones sexuales indisolublemente ligadas a la violencia. La única forma en que puede lograr la satisfacción es causando dolor a la otra persona. El mismo Tissier expresó su pesar por sus acciones en la corte. Nunca le pedí perdón a nadie. Cuando miré a otro ser humano, solo vi un montón de carne y huesos, nada más. Pero eso ya no se aplica. Karim no se merecía nada así. Era un ángel tan lindo, completo. Cuando los padres de la niña escucharon esto, salieron asqueados del juzgado. El 30 de enero de 1998, Tissier fue declarado culpable de asesinato, tras lo cual fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional pasados 30 años. Dos años después de su condena, Tissier también confesó el asesinato de Conchette Alenma. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto en su veredicto. Patrick Tissier sigue cumpliendo su condena en la actualidad y podrá solicitar la libertad condicional como muy pronto en el año 2024, cuando tenga 72 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.